Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy y hoy, señoras y señores, continuamos en lo que sería el segundo DLC de este título, llamado, bueno, se llama Ague sin mal, pero supongo que serán las siglas de Alan Wake. Nos quedamos exactamente aquí en el último episodio, tras iniciar lo que sería este segundo DLC, tras haber terminado ya el primero que era de la fundación, hoy nos encontramos para continuar con nuestra aventura en este segundo DLC. Vamos a... Bueno, no sé qué está hablando... Bueno, ¿por dónde era? Ah, sí, ahora. Vale, ahora recuerdo, era por aquí, estaba bien entonces en la parte alta. Ah, fallo mío. Descubres lo que les gusta y lo que no, bueno, aquello que los activa. No tienes de qué preocuparte. Al fin y al cabo no somos más que animales salvajes, asustados por nuestras propias sombras. Se supone que estamos todos en el mismo marco, pero a veces parece que cada departamento mira por sí mismo, como si fuera una carrera en la que se intenta ser el primero. Pues si es una carrera, debo decir que el Dr. Darling nos lleva kilómetros de ventaja. Fue muchos años el mimado de Trench, pero la relación se ha ido poniendo bastante tensa, según me ha dicho un pajarito. No es por difundir rumores, pero la gente habla. Yo no, yo siempre estoy dando el gallo. Bueno, 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 bueno. De verdad, lo que habla este señor no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No, fuera todo esto. Vale, señores. Esto empieza. Vale. Cuidado. Para, 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 para. Bueno. Empezamos muriendo. Qué bien, la verdad. No, no, no. Perfecto. Es que tanto de escuchar al, al Langston, de verdad, me hace mal. Me hace mal escuchar al Langston, sinceramente. Vale, ahora sí. Vamos a deshacernos rápidamente de este. Vamos a controlar a ese para que nos ayude. Bueno. Ya. Ya. Puma. Vale, cuidado que en espacios muy cerrados. Se nos puede llegar a complicar el asunto un poco. Pero ya estamos bien. Uf. Menos mal, loco. Vale, aquí tengo que traer algún tipo de fuente de luz, como por ejemplo esta. En el anterior episodio vimos un par de cosas relacionadas con la oscuridad y la luz. Lo que sería, por ejemplo, como esta criatura o lo, como se llame esto, la verdad. Momento de onda de impacto por lanzar. ¿Qué es esto? Al impactar con lanzar. De momento vamos a dejarlo tal que sí. Y para eliminar ciertas... Que no sé cómo llamarlos, en verdad. Sería como... No sé. Muy similar como al simbionte, ¿no? Para los que... Conozcan de Spider-Man y tal, pues... Sabrán a lo que me refiero. Muy similar, la verdad. Pero es como, no sé, una especie de... Masa rara. Que se va... Desvaneciendo, destruyendo... Por la luz. Creo yo que eso va a ser uno de los motivos... Principales. O tendrá muchísimo que ver... Todo el tema sobre la luz y la oscuridad... En este segundo DLC. Así que... Tenemos que estar bastante atentos, la verdad. Vale. Muerto. Toma. Muerto. Tenemos esto y tenemos esto. Cuidado. Uf. Menos mal. Nueva misión de qué. No, no, no. No tengo tiempo para... Nuevas misiones. Nos vamos a centrar simplemente... Bueno, o de momento... En lo que sería... La misión principal de este DLC. Vale. Necesitamos... Lo de luz. Para quitar esto. Muy bien. Y ahora... Pues... Deberíamos encontrar una especie... De... Ah, aquí está, mira. Como de Q de energía o... La verdad es que no sé cómo se llaman estas cosas. Creo que nos lo han dicho antes, pero ahora mismo no... No recuerdo, la verdad. Vale. Vámonos por aquí. Llevamos eso... Hasta este lado. Ahí. Eso se conecta. Ahora, deberíamos presionar este botón. Perfecto. Y voy a hacer un vistazo... A la nueva misión. ¿Qué era? Esto. Esto. Busca la máquina recreativa alterada e interactúa con ella. Vale. Un momento. Solo quiero ver... Investigaciones activas. Vamos a volver... Vamos a volver... Aquí. Bien. Vale. Seguramente, pues, cuando... Tengamos que volver... Veremos todo eso. Vale. Sigo necesitando... El objeto este... Esta linterna. ¿Dónde está? ¿Dónde la...? ¿Dónde la tiré? ¿Señores? ¿Alguien la ha visto? Ah, que está aquí. Bueno, me la llevo. Me la llevo que la tengo que traer... Hasta aquí. Que tenemos nuevamente esta... Masa... Rara. Aunque. Vaya. Ah, pero está aquí. Vale. Bien, 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 bien. Necesitamos... Esto. Esto va... Aquí arriba. Perfecto. Esto se ilumina. Aunque deberíamos... ¿Se puede empujar de alguna manera? No se puede empujar. Y eso no funciona ahí. Ok. Vale, aquí tenemos un punto de control. Fundación objetivos claves. ¿Qué es esto? ¿Otra misión más? ¿De qué? Esto no. Esto no. Esto tampoco. Esto tampoco. Ah, esto de aquí. Ve almacén. No. Ahora mismo... Señores. Estamos en otra misión. No podemos desviarnos. Vale. Y si esto lo ponemos aquí, ¿qué pasa? Se va hacia atrás. Vale. Y esto lo ponemos aquí nuevamente. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Nos llevamos esto. Es eficacia de munición al levitar. No me interesa. Ahora mismo, la verdad. Vale. Tiramos eso ahí. Y la hacemos venir hacia aquí. Tiene que quedar justo ahí enfrente de eso. ¿Lo puedo detener en cualquier momento? Parece que sí. Y diría yo que... Por ahí. Bien. Me llevo esto. Y ahora pongo esto aquí. Perfecto. Bien, 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 bien. Bueno. Ahora que recuerdo. En el anterior episodio también vimos... Una criatura. La cual nos atacaba... Desde la oscuridad. Y que tenemos que tener bastante cuidado. Porque no sabemos cuándo puede... Regresar, la verdad. Así que tenemos que estar muy atentos, señores. Y hablando de la criatura... Allí está. Si no me equivoco. Ahí está. Se la pegué. Pasillo de penumbra. Vale. Esto fuera. Ok. Vamos a cambiar de arma. Cuidado. No, 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 no. ¿Qué acaba de pasar? Vale. Cuidado. Vamos. La luz. Tenemos que estar siempre... O intentar al menos... Estar siempre en un lugar... Con luz. Vale, 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 vale. Ok. Aquí tengo eso. Pero eso, ¿dónde va? Es el problema. Bueno, es lo que tenemos que buscar, más bien. Ah, aquí esto lo podemos romper. Vale. Esto entonces es... Ahí. Dije, ahí. Bien. Avanzamos por aquí. Versionamos esto. Bien. Y seguimos explorando este lugar. Uf. Vale, bien. Pues mira, justo que hablaba de la criatura, aunque no se logró apreciar con demasiada claridad. Si vieron lo que sería, al menos, el espectro. O espero que se haya apreciado lo que sería el video, señores. Bien. Nuevo punto de control, que por cierto, tenemos... Algo disponible. No. Nos faltan tres de estos. De... ¿Cómo se llama exactamente? Motivo confiscado. Vale. Mods de momento esto no lo podemos. Y lo demás, nada. Contramedía del consejo. Como no estamos completando ninguna, vamos a ir cancelándolas y... Esto no. Esto tampoco. No me interesa. Solo me interesa cosas de este nivel. Mata enemigos sin morir la fundación. No, porque ya no estamos en la fundación. Usa el arma perforante para matar enemigos en la fundación. Tampoco. La fundación no. Mata enemigos en el sector de investigaciones con la reventador. Esto sí, pero es que es de nivel 3 este modo y no me interesa. ¿Esto qué es? Usa la forma cargable para matar a agentes abusados por el giz en la fundación. Tampoco nos interesa. Fundación no. Todo lo que sea fundación no nos interesa. O cualquier... Vale, esto sí. Usa la forma perforante para matar a francotirador en la fundación. No. Fundación nada. Esto es de nivel 3, así que no nos interesa. Más en la fundación. No. No nos interesa la fundación. Mantenimiento. Ahora mismo no estamos ahí. No. Mata francotirador en el giz mientras le evitas. Vale, esto sí. De forma cargable. Esto fuera y esto fuera. Esto fuera. Hay una mejor. En la fundación no. En contención tampoco. Sector ejecutivo no. De nivel 4. De nivel 3 no. De nivel 1 no. Nivel 6. Pero en la fundación no nos interesa. Esto es para matar enemigos en la fundación. Fundación no. Vale, disculpar que esté aquí. Pero es que esto no nos interesa. Bueno, vamos a ir equipando esta mientras. Y ya lo dejo así. Francotiradores entonces es nuestro objetivo ahora mismo. Matar francotiradores. Vale, esto está abierto. Sí. Fuera. Supongo que esto es para encender las luces. No, para girar. Vale, aquí tenemos una grabadora. Atención. Vamos a intentar esto otra vez. Quitamos por terminado el protector. Es gelatina. Tú de dónde. Gran tío. Arriba libre y pesado con bocadillo. Cielo santo. ¿Alguien tiene idea de lo que dice esta cosa? Muy cerca. Múdere contigo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué cojones tienes? ¿Por qué te volaste la nave? No vale, es buen hombre. Muchos bucles que cauterizar por todas partes. Un viento ventoso. Mitchell. Acabo de decir, Mitchell. Había un Mitchell en la casa. Tubos. ¿Sabes qué? No, 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 no. No, 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 no. Enviadlo por nuestra investigación. Que lo hablan en canal o lo que sea. ¿Qué te parece? ¿Has oído? Toma a rajarte, mosca cojolera. ¿Arañas bien? ¿What? Vale. Toma. Fuera. Hay un... Un círculo de estos de... Espérate, ¿dónde está ese? Vale, este me interesa. Y sobre todo, si podemos matarlo mientras estamos levitando, mejor que mejor. Vale, recupero un poco de munición. Bien. No nos sirvió eso. Pero si eran francotiradores, ¿no? Vale. Fuera esto, perfecto. Toma. Y toma. Bien, 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 bien. Eso por ahí. ¿Qué más nos hace falta? ¿O dónde se podría quedar atascado esto? De momento parece que está bien. Pero... Más enemigos. Vale. Quieto. Cuidado. Toma. Dios. La que me acaba de caer, tú. Uf, menos mal. Vale. Quieto. 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 Oh, pero de verdad. Y ahora justo se pone a recargar, ¿claro? Claro que sí. Vale. La verdad es que necesitaría ir a por un poco de salud. No estaría mal. ¿Pero qué le pasa al pers... Pero... ¿Jessi, qué te está pasando? Vale. No veo nada. Ahora. Vale. Tú me vas a ayudar. De verdad. 200 objetos por el suelo, loco. No me puedo mover. Afuera. Vamos a poseer este también. Para que nos ayude. ¿Dónde está el francotirador este? No lo veo. ¿Quién queda? Te vi. Toma. Bueno. Ya está bien esto o no. Parece... Que no. Porque en teoría es por aquí, ¿no? O no. Igual estoy equivocado. ¿Puedo volver a presionar el botón? No. Por aquí tampoco. Tampoco. Vale. ¿Y entonces? Si por aquí no puedo ir. ¿Y por este lado? Menos. ¿Dónde es? ¿Será por ahí? Parece que sí. Oficinas cambiadas. ¿Qué es este lugar? Vale. ¿Esto lo tengo que poner en algún lugar? Ah, aquí. Pues aquí mismo. Y esto ahora me lo llevo. Y con esto... Al apuntarlo aquí... Liberamos esta puerta. Ahí está. Bien. Otra grabadora. Esa es la criatura. No se lleva muy bien con la... Siempre, siempre, siempre. Nunca. Lo llamó la tercera cosa. Pero no es un extraño alguien que... No conoce. ¿Y si lo único que evita que se convierta en un amigo es esa palabra? Extraño. Extra... Extraño como un patito de goma que te sigue y te persigue y te hace tirar el café cada vez que hace cuac. Porque el sonido te asusta y entonces tienes que limpiarlo mientras el pato te mira fijamente y siga haciendo cuac. 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 ¿Qué? De verdad, el Langston ese... No sé qué le pasa. En la cabeza. Espérate, ¿esto qué es? Devolver al remitente otra emisión más. Busca una fotocopiadora. Y decide enviar unas cuantas copias, solo por si acaso. ¿Y esto? Información. Vale, otro punto de control. Uy, aquí parece ser que hay zona de combate. ¿Por qué? Porque esto es para llamar a un aliado, ¿no? Si no me equivoco. Efectivamente. Vale, ¿dónde? ¿Dónde va a aparecer? Aquí. Cuidado ahora. Cuidadito, cuidadito ahora. Vale. Derecha tenemos algo. Tenemos ahí una salida. Izquierda. Exactamente la misma. Aquí arriba. Ya no podemos volver. ¿Vale? ¿Qué me está disparando, loco? Puma. Ah, que no les puedo disparar a esos. Bueno, un momento. Esperamos a que se nos recargue... ...la energía. Vale. Muerto. Muerto. De verdad, estos bichos son... Pero, ¿cómo pueden esquivar todo, loco? Nada. No, no, es que no puedo. No puedo matarlos, tú. Me tengo que cambiar a la perforadora. Es que si no... Vamos, cargable, no. Perforante. Esto. Si no, para matarlos es... Hostia puta. Vale. Perfecto. Toma. Vale, creo que estos sí los puedo matar así. Ahí está. ¿Dónde está el otro? Ahí. Vale. Quieto. Ven aquí. Oh. Ahora. Vale, grande. Toma. Cuidado que me mata. Toma. Muerto. Vale, recuperamos algo de salud. ¿Y ya está? Eficacia de recarga de escudo por muertes. ¿Esto qué es? Recarga del arma al matar con habilidad de escudo. ¿Dónde abrí? Es que la vendí seguramente. La intercambié. La mejora de... Que hacía que un porcentaje. Había un porcentaje de no gastar munición, loco. Claro, tuve que haberla vendida. Haberla vendido. Soy inútil. Vale, ¿y ahora qué? Ahora por aquí parece que había un botón. Ah, pues no. Ah, será por aquí abajo entonces. Vale, sí, 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 sí. Bueno, debería. Conducto del muelle de carga. Ah, espérate. ¿Por aquí hay algo? Ahí no. ¿Y aquí? Mal de esto, pero esto me hace un... Mucho daño, loco. ¿Cómo pasó esos lugares? Quita de aquí. Ahora. Vale, por aquí. Y aquí subimos. Bien. Uh, que cortó el trayecto. Otro punto de control. ¿Eso qué es? Esa es la criatura, ¿no? La criatura es la criatura. Aún no hemos... Ya tenemos. Vale, pues construimos la mejora. Que sí, que tengo la mejora del otro nivel. Vale, y ahora. Reventadora, ahí está. Que tengo algo. Costa de munición al levitar. Costa de munición. Costa de evadir con arma. Daño de onda de impacto al impactar con arma. Vamos a equiparle esto, aunque no... Soy yo muy convencido, la verdad. ¿Y esto? Bueno, esto fuera. Oye, por cierto. ¿Hemos avanzado? ¿En esto o no? No hemos avanzado. Mientras levitas. Incursión de investigación. Mata al vanguardia de Higgs en el sector de investigación. Mata a desarrollar investigación en el laboratorio mientras... Pero entonces, ¿por qué no? No lo entiendo. Mata frecuentemente de Higgs con cualquier arma de servicio. Vale. Un momento. Archivos de casos. Ok. Bien. Vale, ahora esto. Perfecto. Ahí está. Investigaciones y registros. Agente del Higgs. Blanco tirador del Higgs. Pero si hemos eliminado de esto. ¿Por qué no me cuenta la misión? Además, ¿estamos en investigaciones? Muy raro, la verdad. SMA. Se me complica. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Por qué te ríes? ¿Cuál es el chiste? Si esto es una broma. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el chiste? Vale, un momento. Ahí tenemos... Algo de luz. Vale. Ahora es el momento de correr rápido. Perfecto. Activa esto. ¿Esto qué es lo que activa? Ni idea. ¿Tenemos algo aquí? Información. Qué bien. Justo lo que yo quería. Claro que sí. Vale. ¿Qué pasó con la luz? Para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Bien. Por aquí. Seguimos. Vale. Ahora por aquí. Espérate, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? La luz, la luz, la luz, la luz. Vale. Estoy aquí. Y eso ahí. Bien. ¿No me sirve de algo? Parece ser que sí. Vamos, que se deshaga esto. Capito. Bien. Esto aquí. ¿Esto hace algo? Claro, yo no me faltará. Esta, ¿no? Esto. Ahí. Cuidado, 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 cuidado. Vale, eso me abre esta puerta. Bien. Uf. Y desde aquí. Activamos esto. Y se enciende las luces. Vale, se quema, se quema. Está sufriendo. Nueva misión. De verdad, pero me están dando un montón de misiones. ¿Qué es esto ahora? Habla con la voz del internófono de la celda. No, 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 no. No quiero cosas, yo. Vale. Un poquito de miniatura. Y más o menos. Vale, un momento. No, esto no es. Aquí. ¿Puedo desactivar esto? Ahora. Para que me quede muchísimo más despejado. Lo que sería la miniatura. Ahora, volvemos a activarlo. Ahí está. Y tenemos que irnos de aquí. Básicamente. Aunque. Por aquí tenemos una sala no explorada. Pero no sé cómo entrar. Vale, volvemos a llamar al ascensor. Volvemos a activar esto. Subimos. Y nos vamos por aquí. Sí, 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 sí. ¿Lo que es? Vale. Tengo algo que ilumine por aquí. Pero si me estaba dejando esto. Eficacia de esquiva. No quiere eficacia de esquiva. No, no tenemos nada de luz que nos podamos llevar. Para ir liberando eso. Igual aquí más adelante. Esto de aquí. Vale, sí, 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 sí. ¿Aquí qué hay? No, pero estamos completando la misión. Ok, más oscuridad. Ahí está. Bien. Aquí ya estaría. Rápido. Bien. Cuidado. Me vio un poco de sorpresa, la verdad. Nada por aquí. En este otro baño. Nada. Bueno, ya hemos estado aquí, de hecho. De hecho, aquí ya hemos estado. Por lo que ahora tenemos que ir hacia el otro lugar. Vale, vamos a bajar. Y diría yo que dejaremos por aquí el episodio, la verdad. No, no, no. Otra vez tú, no. No, no, no. No quiero hablar contigo. Ahí, cae. No me repitas todo. No me repitas. No me repitas. Huye, huye de aquí, huye. Sí, 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 lo que tú quieras. Huye, 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 huye. Grande. O menos mal. Vale. Vamos a llegar al siguiente punto de control en esta zona. Y dejaríamos ya este segundo episodio. De este segundo DLC de control, señores. No, no, no. Otra vez tú, no. No, no, no. No le puedo pegar, además. No puedo meter una bala en el altavoz este. Nadie piensa que sean raros. Que sí. Huye. Por favor, sacadme de aquí. Sacadme de aquí. Calla, 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 calla. Punto de control, punto de control. No. No sigas hablando. Vale. Vale. Callate. Oh. Espérate que es igual si entro por ahí. Igual se me complica. Señores, como desactivo la voz de este señor. De verdad. Es un pesado. No es por lo que funde rumores. Que sí. Otra vez. Bueno, 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 bueno. Ya, eso es lo que estoy esperando. Sinceramente. Que se ca... Cállate ya. Me está volviendo loco. No puedo. Señores, aquí vamos a dejar el episodio de hoy. El próximo día continuaremos con más control. Con este segundo DLC. Iremos explorando lo que sería todo este sector. Y probablemente enfrentándonos ya por última vez. Al enemigo de la oscuridad. Nos veremos el próximo día. Recuerda darle al comentario de la guardia y suscribirte a los ojos de los sacerdoteos. Como siempre. Un saludo. Que estén muy bien. Y... Adiós. Chau, chau. Chau.